Es muy temprano, ahora sí, es muy temprano, estoy contento porque ya me interrumpo, me encanta cuando me interrumpo, es muy contento, bueno, estoy muy contento porque finalmente pudo salir el episodio de ayer, lo escuché un cachito recién y quedó lindo, quedó lindo, quedó lindo, quedó lindo, bueno, nada, episodios desde lejos, classic, classic, pero bueno, fue muy, estoy muy orgulloso de mí mismo porque no bajé los brazos, porque estuve a dos segundos y más, sí, dije no, más sí, no, Maxi, ese es mi nombre, ¿cómo estén? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de desde lejos, este podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca, mi nombre, claro, Max Goldenberg, arroba Golden Max en las redes sociales, claro, soy yo, desde lejos, el podcast, arroba gmail.com, esas son las vías de comunicación, ahí me podés escribir, ahí yo te digo hola, ¿qué tal? vos me decís, ay, no puedo creer que me escribiste, me respondiste, ahí empieza una relación hermosa de amor-odio que nos une, es así, chicos, esto es así, hoy es miércoles, no, sí, miércoles, ¿no? ya ni sé, por un momento, uy, la concha era acá, por un momento pensé que era jueves, pero no, es miércoles, 22 de mayo, de 2024, 22, 20, 24, es muy fácil, ¿no? ya sabemos, es muy fácil, es muchos dos, muchos cuatro, muchos números pares, es imposible no hacerlo, así que lo voy a saltear, pero es muy temprano en la mañana, hoy vuelve mi hija de de Argentina, de vacaciones, la robaron, cuando el último día se fue a hacer boludeces por la boca, y bueno, barrio lleno de negro, eso dijo mi suegra, pero no, 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 bueno, cosas que pasan, lo cierto es que viene Cami en un rato, yo me desperté, hice mis cositas bien temprano, que hago cositas temprano con otros continentes del mundo, porque hay que pagar el mortgage, y bueno, es así, así que hice eso, escuché un cachito del podcast, me hice un cafecito, y acá estoy afuera, esto es como que hacía un montón que no grababa acá donde estoy ahora, entonces estoy contento, me puso buen humor, y mira, no tengo tanta voz de dormido, sobre todo porque ya hablé una hora por Zoom, que esos, sí, me dijeron, me dijeron, perdón, ¿qué hora es ahí? porque yo hablo en voz baja, pero no tan baja, hablo normal, pero bueno, con cierta carpa, porque, chicos, es temprano también, además le dije, le digo, escúchame, acá tenemos 12 horas de diferencia, fíjate cuando vos quieras, como diciéndole, nada, andá fijándote de que, no lo pongas tan temprano, no lo busques tan temprano, pero bueno, lo busques tan temprano porque a la gente le importa tres carajos, la gente no lee, la gente no escucha, la gente hace lo que se le canta, el Trastevere, Trastevere, cuando estuve en Italia fui a Trastevere, y todo el mundo me decía, qué lindo que es Trastevere, me pareció normal, normal, pero, viste, cuando uno está de turismo, hacía muchos años que no iba de turismo, como fui a Italia este año, uno está de turismo, y en realidad, el turismo de esos de pasear mucho, caminar mucho, visitar mucho, es como que la ciudad, el lugar, el museo, no sé, la plaza, la playa, lo que sea, que veas, depende mucho de si estás muy cansado o no, yo estaba detonado ese día, de Trastevere, porque ya hemos caminado un montón y no íbamos a ir a Trastevere, dije, bueno, vamos, porque había que tildarlo, ¿no? Vámonos, fuiste a Trastevere, estabas ahí nomás, bueno, fuimos, ay, qué mal que la pases, me dolía la cintura, me dolían los pies, estaba hecho mierda, entonces, creo que fue eso, lo único que me acuerdo lindo de Trastevere fue cuando dijimos, bueno, finalmente mi esposa aceptó tomar un cafecito, dije, ay, me senté y no lo podía creer, qué bueno esto, qué bueno, qué bueno, en fin, bueno, miércoles, el día más activo de la semana, hoy la gente está, explota, 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 explota mi corazón, está como contenta, está como activa, está como que quiere hacer un montón de cosas porque se le va a la semana, ¿no? Porque te tiraste a chanta lunes y martes, ya es miércoles, se te vino encima, tipo aluvión, y te querés cortar los huevos con una tenaza, esa es la verdad. Entonces empezás a mandar mail como loco y, viste, le pones como te decía mi último mail, viste, haces follow ups que nadie te pidió para parecer que estás ocupado y lo único que haces con el follow up ese es tirarle más leña al fuego y si lo programás bien el email y lo jugás bien tus cartas, listo, ya ganaste hasta la semana siguiente y así, ¿no? La rueda, la rueda de dilatar, la rueda de procrastinar, es una cosa hermosa. Bueno, a mí tengo un montón de cosas para hacer y quiero hablar de este tema cuando, viste, cuando, es muy feo decir cuando sos bueno en muchas cosas, pero viste cuando haces varias cosas bien, a veces mi recomendación es guárdenselo para ustedes, porque, ah, vos ya que estás, ¿no? A mí me pasaba cuando yo era chico y el tema de la computación, para ponerle un nombre, era más o menos nuevo, era como que donde llegaba, ah, vos que estás en esto de internet, ¡ay, la puta que lo parió! ¿Oíste? Como decís, no, no. Me contó tu mamá que te dedicas a esto de internet, escúchame, una página web que resuelve el no sé, ¿no? ¿Cuánto me sale hacer una página web? A mí la respuesta me la dijo un arquitecto, amigo mío, que le pregunta a mí, ¿cuánto me saldría hacerme una casita? Y depende de qué casita, ¿no? Como que, te querés hacer una casita de una habitación y un baño, sale algo, si te querés hacer la casa de John Travolta, es otro, otro valor. Bueno, con las webs es lo mismo, es lo mismo, dependiendo de la web que quieras, es mamita, es ser antes. Ahora ya medio que todo se puede hacer todo, le pedís al ChatGPT, hacemos una web y te la hace, y qué sé yo. Estoy programando para la semana que viene y si sale todo bien, porque tengo que hacerlo cuando estoy en otra circunstancia, no como ahora, que sería imposible. Estuve probando ChatGPT, el nuevo, el 4O, o algo así, y la conversación es espectacular. Es tipo la película Her, pero de verdad, o sea, es en serio. Podés charlar, el otro día, porque siempre uno le pide al ChatGPT cosas útiles, obviamente, pero eso está. Ayudame, tengo esta, no sé, planilla de Excel que haga esto, 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 te va tirando ayuda, yo la usé mucho para programar, volver a programar, que hacía un montón que no lo hacía. Y así, ¿no? Como un buen copiloto. Copilot por me. Bueno, la cuestión es que, le charlé de boludeces. Hola, tengo que hacer tiempo, ¿cómo estás? ¿Hablamos? Sí, claro, plá, plá, plá. Y es una conversación increíble, el tiempo, la latencia es muy baja, la voz no es como la de Siri, sino mucho mejor, es muy conversacional, en inglés funciona increíble. En un momento le dije, podemos cambiar el español, pum, cambió el español y hablaba en español. No, es espectacular. Así que voy a ver si puedo hacer una linda charla, una entrevista a ChatGPT. Eso es lo que quiero hacer para la semana que viene. ¿Por qué no lo hago ahora? ¿Por qué no lo hago la semana que viene, chicos? Porque no tengo, no, ahora no puedo. En este momento no puedo, porque, miren, mi situación es la siguiente, y va a cambiar dentro de un segundo y van a entender por qué. Estoy en patas, short, remera, son las, les voy a decirlo ahora para que sean, para que digan, eh, Max, son las 4 y 29 de la mañana. Está un poquito fresco, así que voy a aprovechar la excusa de que escuchemos juntos una canción para ir a ponerme un busito. ¡Suscríbete! 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 la semana pasada, es como ya me pone, me predispone bien el hecho que hago, y me quedó 55 del primer intento ayer en la cena estaba con mi hija Julieta estábamos tomando aguitas, esas minerales en la botellita y yo nunca había hecho ese que tiene la botella y pego una vuelta en el aire y cae bien parada nunca lo había hecho, y le digo a Juli ¿qué pensas? la botella está por la mitad eso me favoreció y digo y la botella hace y cae perfecta, y no hicimos video no hicimos foto, nadie lo vio, no hicimos un boomerang nadie lo vio un tiktok, nadie lo vio un snapchat, nadie lo vio solo mi hija y yo, y nos quedó a nosotros dos, pero nos miramos como, ah, what tremendo, tremendo espectacular de hecho con Julieta nos pasa muchas de esas cosas raras, porque un día estábamos con un mazo de cartas y sin usar mis dotes de mago le dije, viste como que esparcí las cartas por la mesa le dije, decí una carta y me dijo, tres de trébol fa, la di vuelta, tres de trébol decí otra, siete corazones fla, siete corazones real, eh nos quedamos los dos y sí que no, mirate no, no, el orto que tuvimos pero bueno, pasan, viste el randomize a veces pasa, alguien me dijo ¿cómo fue que me dijo un profesor? creo que fue en Proveridad de Estadística en la facultad en la Argentina Universidad me dijo que él se da cuenta cuando la gente vos le pedís haceme o sea, él le agarra le pide a la computadora generá al azar cinco números del uno al nueve o del cero al nueve es lo mismo y le pide a un humano y le agarra las dos hojas y él puede saber quién hizo cada cosa por la letra no, mentira mentira no, no es porque me gusta el chiste es porque lo que pasa es que en general el humano evita le hace decir como cinco tiradas ¿no? de eso ¿no? cinco me expresé mal dijo haceme cinco cinco tiradas de cero al nueve cero al nueve cero al nueve cero al nueve cinco al azar el humano se cuida de que nunca aparezcan números repetidos tipo cero, cuatro, cuatro, cuatro dos, uno, cuatro nueve, nueve por ejemplo no sé digo cualquier cosa porque dice no, esto no va a pasar y en cambio capaz que el randomize la cuestión del azar de verdad el azar en serio pasa ¿no? pasa puede pasar como nos pasó con las cartas que vos decís eso nunca sucedería y no, bueno pero pasa qué sé yo hay veces que pasa no sé se dieron cuenta de lo siguiente si vos agarrás un animal y agarrás un verbo y usás la construcción verbo más animal se puede asociar el resultado cualquier verbo y cualquier animal se puede se puede asociar el resultado de la construcción que te queda a hacerte la paja por ejemplo no sé piensa en cualquier cosa piensa en vamos a la fácil ¿no? piensa en limpiar y pensemos jirafa uy vi una película y me terminé limpiando la jirafa por ejemplo por ejemplo pero funciona con cualquier cosa es increíble es un vicio es un vicio vos le decís pensá otro taladro taladrar por ejemplo no sé diciendo los básicos primero taladrar y elegimos mosquito uy me voy a taladrar el mosquito y a la noche de solón es espectacular funciona chicos funciona decí pensá cualquiera 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 estoy tratando de pensar algunos que sean como que vos digas nah nah a ver pensamos uno cerrar y pensamos un animal iguana entonces decís uy la vista monica veluche no ya la ve me termino cerrando la iguana que no puede ser medio jodado pero bueno funciona funciona es espectacular se los dejo para que se diviertan el día de hoy porque desde que empecé a joder con esto no puedo parar es cualquier construcción funciona y parece que te vas a hacer se puede asociar a hacerse la paja es hermoso es hermoso hermoso tan hermoso como este podcast este episodio hace un frío hace un frío acá en los ángeles ahora es así la mañana hasta las 12 el mediodía parece que va a llover nublado frío asqueroso a las 12 y 3 Dios dice uy la puta madre me olvidé sopla y hay un sol calor parece que se acaba el mundo se prende fuego todo el mundo es una cosa que que onda este gloomy no se que gloom algo así llamas como se llama spring gloomy no se que mierda tiene un nombre es muy común entonces los turistas que vienen acá se cagan de frío se cagan de calor se cagan de frío o se resfrían o bueno yo ahora estoy por resfriar solamente porque estoy en mi casa y porque terminé de hacer lo que tenía que hacer y me vine a grabar y me puse un busito eso si pero aparte abajo no igual yo en general si tengo el torso bien abrigado estoy bien ¿a ustedes les pasa? ¿no? es como me termino abrigando el cocodrilo es hermoso es hermoso amigos amigas tengamos un gran día no podes parar es un vicio es un vicio pensalo por ejemplo licuar y pensemos un animal cualquier cosa licuar y pensemos ¿qué animal puede ser? el dragón de Comodo no 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 funciona funciona ¿la viste? pampita no me lo diga más me voy a terminar licuando el dragón de Comodo ¿viste? funciona funciona amigos pasémosla bien tengamos un lindo día no importa que sea miércoles porque vos quizás lo estás escuchando esto un domingo entonces no importa el día el día no importa yo se los cuento solamente por la simpatía de que ustedes sepan qué día estoy grabando qué cosa pero la realidad que no tiene nada que ver una cosa con otra funciona de todas formas el hecho es que yo quiero que vos tengas un gran día que la pases bien que te diviertas que estés con quien querés estar haciendo lo que más te gusta que la pases bien sin mirar a quién creo que tenemos que hacer un esfuerzo grande para que no sé estemos con quien nos haga bien y que la pasemos bien y que nos divirtamos aunque sea un ratito creo que es el gran objetivo te lo deseo de corazón mi nombre es Max Goldenberg arroba goldenmax en las redes sociales desde lejos el podcast arroba gemel.com escribime yo contesto todo 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 de eso se trata o no adiós me regalo mi corazón si quieres tómalo si quieres llévatelo oh no 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 Gracias.